Moreno Grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Al negro lo vuelvo loco mamá A todos los vuelvo locos mamá Al negro lo vuelvo loco mamá Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para allá, un pasito para acá Moviendo mi cintura, moviendo... ¡Epa! Y con amor, Eva Esta cumbia se provoca a quien le guste bailar Esta cumbia se provoca a quien le guste bailar Y como es arrebatada le dicen la cumbia loca Y como es arrebatada le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad 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 Música 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 Música